Renunció a su cargo el director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, el maestro Santos Alfonso Serrano Méndez, quien tenía el cargo desde el año 2018. Sobre el funcionario saliente, había algunos señalamientos sobre conductas irregulares durante su desempeño y como actos de nepotismo, entre otros, mal manejo de recursos. Le señalaban en esta misma semana, la Junta de Gobierno de este organismo público sesionará para discutir el nombramiento del nuevo director del Colegio de Bachilleres de Puebla en tanto asume el encargado de transparencia del colegio, asume la función de director general del COBAEP de manera interina.